En reunión extraordinaria del Consejo Universitario, se juramentaron los 32 jóvenes que ahora integran este organismo. Por eso quisimos hablar con ellos y preguntarles qué representa para ellos formar parte del máximo organismo de gobierno. Veamos qué nos contestaron. Además de un privilegio, considero que es una responsabilidad como alumno, en parte de devolverle a la universidad un poco de todo lo que nos da y de servirle a todos los compañeros con la toma de decisiones y buscando el beneficio para todos. Es una gran responsabilidad porque, como lo dije, el viernes pasado vamos a ser la voz cantante de nuestros estudiantes en el centro. Es una gran responsabilidad. Pues para mí es un gran privilegio estar en este Consejo Universitario y también una gran responsabilidad ya que doy la cara por mis compañeros para también ayudar a la universidad y ayudar a mi facultad. Bueno, una gran oportunidad para contribuir a fortalecer el proceso de reforma, alcanzar la excelencia en la academia y contribuir así a alcanzar las expectativas de la sociedad para que la universidad responda académicamente a la solución de problemas. Es un gran honor formar parte del Consejo Universitario y es una oportunidad que se nos da de parte de la universidad para ser la voz y voto de nuestros compañeros en los centros regionales. En primer lugar, es un orgullo la representación estudiantil. Es un espacio que se nos ha dado. Agradecemos a las autoridades por este espacio porque es la oportunidad de que haya una representación estudiantil. Representa una gran responsabilidad porque no solo venirse a sentar aquí y votar todo a favor, sino velar por el interés de todos y de todas y estar en consenso con los demás grupos que hay acá, que son varios grupos representados también. Representa una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque ya más que todo estoy aquí en nombre de todos los estudiantes de la universidad. No solo estoy representando lo que es un centro regional o una carrera, sino que estamos hablando de aproximadamente 20.000 estudiantes. Entonces, tengo que ver la manera, ¿verdad? De cómo poder manejar esta situación, por decirlo así, de mantener una decisión, ¿verdad? De que sea a favor de ellos, no solo que sea a beneficio mío o a beneficio de un sector o de un gremio. Entonces, es una situación en la que uno está enfrentando una gran responsabilidad. Es una gran oportunidad, es un orgullo, aunque siempre no se eligió de repente estudiantilmente, pero es un orgullo poder representar a los estudiantes. Y realmente me gustaría ser esa voz de esa parte que nos han dejado así un poquito de lado por la situación, por la coyuntura que ha venido dándose. Pero gracias a Dios ya estamos aquí y pues es eso, una oportunidad de ser parte de esa reforma universitaria que se necesita. Pues es un gran orgullo ser la voz de los estudiantes, que es en realidad nuestra función ante el Consejo Universitario. Nosotros no somos órganos dictatoriales, sino que representamos a los estudiantes, que es en lo que se fundamenta la universidad. Sin la representación estudiantil, sin nosotros, la universidad ni siquiera existiría. Entonces, es un verdadero orgullo poder ser la voz de todos los estudiantes de la universidad. Pues en primera instancia creo que es un gran compromiso, porque el proceso está siendo criticado, pero yo creo que una de las formas de poder revertir esas críticas es a través del trabajo. Y respondiendo a los intereses de los estudiantes, porque soy estudiante, pues entonces creo que a través del trabajo y la propuesta y la defensa de los intereses de los estudiantes, creo que se podrá dejar un precedente del papel que voy a jugar dentro del Consejo Universitario. Bueno, pues es una oportunidad muy grande, es una puerta que nos abre porque pasamos a tomar cierto tipo de liderazgo. Hay que ponernos muchas pilas para dar ejemplo a los demás jóvenes. Una gran responsabilidad ahora en adelante es ser la voz y el voto de mi centro regional en particular y venir a defender y tratar de resolver los problemas que se pueden presentar en él. Primeramente un privilegio, pero más que todo poder ser esa voz a escuchar de los estudiantes, ser parte de todo este proceso de toma de decisiones y siempre y cuanto en beneficio de la población estudiantil. Basándome en eso y siempre en democracia, justicia y más que todo honestidad, fidelidad a la universidad y a nuestro país para mejorar en un futuro. Con la ornamentación de estos 32 jóvenes, el Consejo Universitario queda completo y con esto se puede formar ya la Junta de Dirección Universitaria y nombrar al nuevo rector. Los espero en un nuevo curso universitario.